Yo creo que ya es una especie en extinción, así como los unicornios o como las hadas o los gnomos, ¿no? Hay divas, no hay divas. ¿De dónde llegaron? ¿Por qué existen? ¿O son una especie en extinción? Porque el día que se acaben las divas, se acaba el espectáculo, ¿no? Van a seguir matiendo y van a seguir ocupando una gran parte de nuestros sueños, ¿no? Pues que cada quien su diva. Para Primero Noticias, Televisa Espectáculos, Gerardo Olfán. Sí, como diría Ofelia Medina, pues cada quien su diva, ¿no? Cada quien su diva. Cada quien su diva. Pero yo sigo insistiendo que divas, solo hay una. Solo hay una. Ya me equivoqué, qué bárbaro. Ya te equivocaste. A ver. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ok. Doña María, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Le habla Jorge Berri desde aquí, desde Primero Noticias. Jorge, mi amigo, ¿cómo está? Ahorita a las ocho de la mañana que a las ocho, a las ocho de la madrugada. ¿Ustedes a qué hora se levantan? Pues, muy temprano, ¿eh? A eso de las, ¿qué? Tres y media, ¿no? Ay, 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 qué temprano. Sí. Qué cosa. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto ver a saludarlo. Igualmente, igualmente, doña María, ¿cómo está usted? Muy bien. Acabamos de pasar un reportaje sobre las divas. ¿Ah, sí? ¿Ya está? ¿Ya está al aire esto? Sí, estamos al aire. Ay. Sí, pues, no, no, no quería yo interrumpirla más tiempo del necesario. ¿Usted es diva, María? Mire, yo le voy a decir, yo, yo nunca, yo nunca me he puesto a pensar en eso. Yo conocí, eh, entre las, entre las gentes importantes que, que en mi carrera me ha dado el privilegio de conocer. Conocí una que a mí me pareció que era diva. Esa, sí, que se llamó María Calas. Bueno, sí, la diva original, ¿no? Porque esto antes se usaba nada más para, como, como, para cantantes de ópera. Pero, pero, pero su manera de ser, porque diva nada más es un nombre, pero diva tiene muchos, muchos elementos. Una para mí, para mí, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar de mí, desgraciadamente no puedo decir las cosas que yo creo que tengo yo y que me sirven para, para posiblemente ser una diva. Pero, pero María Calas tenía, tenía eso que una diva debe de tener, la fascinación. Pues mire, doña María, todas las características que se requieren para ser diva, todas, usted las tiene. La fascinación. Luego hay una cosa que también tiene que tener una diva. Cuando una, cuando una mujer conocida y ya con nombre y con, con, con un currículum muy pesado entra a un lugar, hace un desplazamiento de aire. La gente, la gente se vuelve, la gente se, 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 se queda muda y queda viendo a esta persona. Eso, eso también, es, eso es, eso es, eso es muy raro, ¿eh? Pues siempre, pero. Yo conocía a un, a un hombre que, pues para mí era vivo, pero, y posiblemente usted lo va a adivinar. Un solo hombre en México que podía hacer esto, se llamó Emilio Azcárraga Milmo. Emilio entraba a un lugar y todo el mundo se quedaba y se le quedaba viento, ¿sí o no? Absolutamente cierto. Pero es lo mismo que le pasa a usted, doña María, yo le he visto entrar a lugares y, y hay un silencio absoluto y acapara la atención de absolutamente todos. Sí, acapara la atención, pero bueno, yo, yo he tenido la suerte en mi vida de, 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 de tener una, una cantidad de elementos. Muchos, muchas, muchas cosas, como por ejemplo tener una cuadra de caballos. No, no fácilmente tiene una mujer una cuadra de caballos de ochenta y siete caballos por sangre ganando derbis. No, no, claro. Mire, le, le voy a poner algo que a lo mejor, a lo mejor le trae recuerdos. María, no es solamente nombre para mujer, sino para una flor, para una nube o para una estrella. ¿Por qué no había de serlo para una canción como María Bonita? Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita. ¿Se acuerda de esta noche, doña María? Ay, ¿de dónde lo sacaste? Ay, qué bonito. Jorge, qué regalo me has dado hoy en la mañana. Doña María, siempre es un placer platicar con usted. ¿Todo? Siempre es un placer platicar con usted y, y lo dije ayer y lo repito ahora. Divas, solo hay una, y es la doña. Mire, eso, eso qué bueno que usted lo dice, porque yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir y qué bueno que usted lo dice. Y qué bonito ha hecho que, para mí, este regalo eterno que es María Bonita, me encanta que me lo haya, que me lo haya puesto en este momento. Jorge, qué amable, qué, 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 mire, son tan raras las cosas bonitas que te hacen en la televisión, en un periódico. Con que se arrolla los pasos. Cómo fue Rocha y cómo fue Abraham, ¿verdad? Cómo no. Doña María, un beso muy grande y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, Lourdes, por todo. Y no se acuerden que todos los días yo los, yo los escucho y todos los días yo los veo. Gracias, doña María, buenos días. Nada más que no los veo ahorita, yo los veo en la repetición. Ah, claro, en el de Tijuana, pues sí. En el de Tijuana, porque esto es muy temprano. Esa es a una hora más razonable. Esa es más temprano. Yo les mando uno, con mucho, con mucho amor, les mando uno de los deseos mejores para que todo, para que todo vaya bien para ustedes. Muchas gracias, doña María. Buenos días. Buenos días. Y hasta muy pronto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Doña María Félix. ¿Hacemos una pausa? Continuamos. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del Alba. Acuérdate de la playa, con tus manitas, las estrellitas las tengo a acabar. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, las mujeres, un medio de expresión. Por ejemplo, un poco echado, así sobre el ojo, nos da, digamos, un aire picaresco. ¿Y no es cierto que una negra cabellera ayuda a la mujer para mejor expresar su altivez o su desdén? El hombre descompone, pero todas las palabras se olvidan cuando se funden en una sola. Amor. Créame que daría lo que me queda de vida, por no estarlo. ¿Y entonces para qué me fue a acusar de tan maña barbaridad? Porque yo creí que lo iban a refletir en la cárcel. Y me quedaría yo con el racho. Qué poca imaginación, no me gusta. Perdone la señora, pero yo solo seguí las indicaciones del señor Loperrueda. Qué obediente. ¿Y qué es el señor Loperrueda que se las va a poner? Con este traje, lo único que puede usar es la esmeralda. Trae las esmeraldas. Volveré pronto. Traeré las mejores esmeraldas. A ver, a ver. También me quedo con esto. Señorita, perdóname que un pelado, porque soy un pelado para usted. Le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted. Como tampoco son mujeresuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y arregadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quiere. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez, sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una? ¿Una suena? Martito, se es un rey de ser mentira, y muerta a mi escondida. No haré mi tiempo a besarte, y hacer que darte toda mi vida. María. Escúchame. Mi padre los ha dejado mucho. No sé qué. Volver a tu casa a ti, Martito. No sé pedir perdón. María. En tu amor, María. Apenas puedo creer que vengas a esa cena. Aprende a olvidar también. Todo lo que es que hay.